Minnelli, oigan, entramos otra vez en temas muy tristes por el tema del COVID, precisamente consecuencia de... El día de ayer el fútbol mexicano otra vez estuvo de luto y este día también. El 29 de julio, ayer, falleció Geraldo Francisco Dos Santos Javier, mejor conocido como Ciciño, ídolo del americanismo y también padre de estos dos futbolistas, de Giovanni y de Jonathan Dos Santos. A través de un comunicado, la Liga BBVA informó el deceso de uno de los máximos referentes de las Águilas de la América al grado de jugar en tres ocasiones para ellos y, por supuesto, se ha recordado por jugar y ganar la gran final del siglo. Es correcto. Donde se enfrentaron Chivas y América y que ganaron las Águilas. Todo esto a consecuencia del COVID. Era un gran jugador, de repente lo recordamos más como papá de los Dos Santos, pero en aquellos equipos de los 80 de la América... América, América, León. Llegó a jugar en Conterrey, pero particularmente en el América, al lado de... ¿Te acuerdas de Pedro Pablo Echanís? Un tremendo delantero. Justo cuando estaban emergiendo de las Fuerzas Básicas Carlos Hermosillo, Luis Roberto Alves Sague. Jugó con Cristóbal Ortega, con Juan Antonio Luna. Un enganche delantero que le pegaba pata derecha con tubo. La verdad es que muy talentoso este brasileiro. Y llegó a México a los 17 años. Chavito. Y por eso eligen México también ellos. O sea, tiene que ver con el amor que Cicinho le tenía a nuestro país. Y aquí nacen, justamente. Sí, haciendo esta... Creo que tenían la oportunidad de elegir, ¿no? Sí, porque tienen al final el pasaporte brasileiro. Sí, en fin. Pronta resignación a la familia Dos Santos y a toda la familia futbolística y, por supuesto, a la América, a toda la institución. Y Jonathan jugando, ¿no? Ahora en los límpicos que a eso vamos. Le echó valor.